Bueno, acá estamos en Fantástico XI viendo la noche con Dalila y Aventura en cualquier momento se viene Dalila estamos acá de la mano de Eugenio, de Nano el golazo presente en el VIP como siempre, vamos a verlo que llegue el noche de Dalila van a hacerle una pequeña entrevista para el golazo.com el golazo.com.com para todo el golazo en general así que, traten los viernes